La doctora Josefa Solari que vamos a hablar esta mañana sobre el autismo ya que este 2 de abril se conmemoró el día de la concientización del autismo como tal y que también es muy importante para que ustedes lo conozcan y invitamos a Karencita porque le dije Karen vení mi vida, mi morena de fuego, este tema tenemos que compartirlo nosotros dos Para recibir una terapia antes con la doctora, antes de salir al aire No, ya la recibimos, la estábamos recibiendo y todo, pero vamos a dejarla a continuación para después Bienvenida doctora Josefa Solari, que gusto verla Bienvenida doctora No, que bien verdad, porque es muy oportuno el tema que vamos a desarrollarlo Porque realmente no solamente el 2 sino pues son los 365 días verdad que deberíamos de estar hablando sobre este tema de una u otra forma, también en el canal porque hay tantas cosas Pero y usted vino con el color azul, es casualidad o era por el tema No, es por el tema, de verdad que si debería La vez pasada dije yo voy a darme un azul, 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 pero dije yo no, voy a ir recombinando un poco también Perfecto doctora, dice que esta semana tuvimos la oportunidad el viernes casualmente de entrevistar a unos padres y madres de familia Que nos acompañaron, el comité de organizadores de padres de familia en Nicaragua sobre el autismo Y también teníamos aquí a un niño que a mi me pareció genial y decía uno de los puntos Y que ellos trataban de concientizar a los padres sobre todo darse cuenta de esas acciones, de esos tics podríamos decirles De cuando un niño realmente estamos viviendo en esa situación como tal Sí, es cierto, se habla, se dice pero todavía la gente a veces le llama al autismo como una enfermedad Desde ahí decirle y aclararle que el autismo no es una enfermedad, es una condición de vida verdad Y es un trastorno, es decir un espectro de trastorno que va por ejemplo de un niño que tiene quizás algunos movimientos como esto O cuando está frustrado, si cuando tiene mucha frustración con su balanceo y muchas veces se agrede, se autoagrede Hasta incluso pues hasta rajarse la cabeza en algunos casos que yo he conocido realmente Y puede ser otro caso de un niño que incluso tenga la facilidad de memorizar hasta 3, 4 dígitos Memorizado, imagínese, pero que como un espectro de trastorno, cada niño tiene una particularidad Muchas veces creemos que el clásico autismo son aquellas personas o aquellos niños que tienen ese balanceo Que no hablan, que no miran, que no responden, que si bien es cierto hay algunos signos de alerta Y eso pues de verdad hay que decirlo porque muchas veces hay padres de familia que tienen sospecha y no saben qué hacer también en este sentido Entonces una de las cosas que se pueden ver es de que en los primeros años de vida Hay cosas que por ejemplo el niño comienza a hacer, hay papás que me dicen Fíjese de que a veces veo que el niño está digamos dando vueltas en círculo O por ejemplo va de un lado a otro lado, por ejemplo tiene estos movimientos así cuando tiene mucha depresión O de repente veo que es muy intenso con sus emociones, por ejemplo Se ríe por todo pero intensamente o si no hay niños que desde pequeños comienzan a irritarse y lloran y lloran y lloran O el extremo también que puede ser de que cuando están pequeñitos dice Es tranquilísimo, pasa durmiendo, no hace nada, tranquilo Ya entienden, entonces eso hay que tener como mucha atención también Cuando son un poco más grandecitos vemos que por ejemplo ellos no tienen interacción social O sea en este sentido pues pueden haber niños jugando ahí y él está en su mundito verdad Este específico jugando con algo, también ellos tienen como muchos detalles a ciertos juegos Hay niños que de repente pasan jugando tal vez con las ruedas del carrito Y pasan por horas y horas y horas pues Entonces o en este caso cuando hay por ejemplo alteraciones sensoriales Este de que algún ruido y se tapan los oídos pues este o algunos que puede Haber un terremoto verdad siendo extremista y él le da como igual pues Entonces son algunas cosas que son signos de alerta que los padres si bien identifica Cuando los niños son, en este sentido por ejemplo el DSM-5 que es un manual estadístico de los trastornos mentales Este han venido clasificando en niveles de gravedad ahora pues porque como van digamos este El aumento puede ser doctora como tal No, en este caso no, sino lo que hicieron ahora es como meterlo en un gran grupo Porque antes por ejemplo el Asperger, el síndrome o el trastorno de Asperger no estaba dentro Lo estaba por aparte, ahora por eso lo incluyeron y ahora es trastorno del espectro autista Por ejemplo cuando alguien hablamos de autismo entonces sabemos que está dentro del TEA O TEA que significa trastorno del espectro autista, ya entiendes Ahora doctora una pregunta importante que no lo quisimos tocar con los padres de familia Porque quizás es un tema muy sensible en este caso y nos explicaba el doctor también Tuvimos también aquí al doctor Orlando García si no me equivoco Por ahí y hablaba un poco, Cortés, Orlando Cortés, yo lo conozco por García Pero bueno, hablábamos un poco de esto doctora Y es tan recomendable que los niños que tienen esta condición como tal Estén involucrados con los demás niños como tal O sería un caso especial en la formación de su educación desde su punto Yo pienso también que eso va a depender también de las condiciones En este caso del colegio, de la preparación que tenga el maestro Y de la sensibilización que puedan tener Porque por ejemplo una de las dificultades que hay Que son digamos los niños que tienen, que están dentro del espectro Pero que digamos que son leves, que uno dice son leves Hay una dificultad porque por ejemplo ellos no se integran muchas veces Entonces, ¿qué sí es? Sí, sí, creo que sí Porque es una forma también de irlo incluyendo a ciertas actividades Que si bien es cierto, las personas o los maestros O que nosotros conozcamos no exigirle en hacer cosas Que ellos no, pues realmente, sino entenderle el mundo de ellos Mucho, Karencita, también y doctora, la que tan consciente es el docente A la hora de tener a su muchacho Pero la doctora también mencionaba dentro del espectro, doctora Dentro del TEA está el de Asperger que usted estaba mencionando Ese, yo siento, bueno yo lo conocí o se visibilizó más En una situación cuando Messi en un mundial Uno de los niños los piso saludar Y entonces Messi no reaccionó La gente decía que Messi era creído Era arrogante Dijeron muchas cosas, exacto Pero también dijeron que él tiene Él tiene Asperger, o sea está dentro del trastorno del espectro autista Incluso le dicen el de Messi, el síndrome de Messi Sí, sí Lo han popularizado como el síndrome de Messi Me gustaría que nos comente Más que todo el impacto que tiene la familia O cómo lo pueden tratar Me imagino yo que en primera instancia no es fácil Cuando alguien cercano es diagnosticado Me gustaría que nos comente las recomendaciones De recibir el impacto de la noticia De que alguien cercano está con el síndrome Vean, para el padre de familia Que recibe el diagnóstico es un impacto Y lo vive como un duelo Pero me decía una mamá O sea nosotros vivimos duelo de duelo Porque el impacto que tenemos Dice con la información Entonces con el diagnóstico ¿Qué hacemos? ¿Qué va a hacer? Porque generalmente los padres se preguntan ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Por qué a mí? ¿Por qué fui yo la elegida? Pues como que son parte también de esa negación Entonces ¿Qué es lo que se tiene que hacer en este caso los padres? Pues yo sé que hay que permitirse todo lo que sienten Y todas las emociones que se volcan en ese momento ¿No? El hecho de que oír y después buscar ayuda Porque es importante también buscar información en las redes En páginas que son Por ejemplo hay páginas específicas También por ejemplo como Autismo Diario Que es una página que la pueden encontrar Por ejemplo en las redes Y que es importante porque habla todo sobre ese proceso Incluso hay artículos científicos dentro de ahí De cómo manejar la parte por ejemplo del duelo Y cómo entender Porque a medida que también las personas o los padres van entendiendo Qué es lo que pasa en el niño en cada etapa O cuáles son los síntomas O que esto es parte también de la condición Van a entender mejor Y van a ir sabiendo manejar esta situación Porque hay niños que tienen crisis Y es triste o sea porque cuando los niños les dan crisis Muchas veces lloran, lloran Comienzan a patear, a romper cosas Y muchos padres de familia no saben qué hacer No entienden en ese momento No, no entienden Y se desesperan pues Entonces por eso es importante También buscar pues ayuda profesional Porque generalmente es una condición Como el mismo lo dice Un espectro y un espectro también Donde el niño muchas veces tiene la dificultad para hablar Tiene que ir a logopeda Muchas veces estos niños tienen a nivel Este problema gástrico Imagínense que ya se ha comprobado Este, muchas veces como ellos caminan de puntilla O sus posturas Exacto Tienen que ir al ortopedio O sea es O hasta se muerden muchas veces doctora Yo conozco casos de niños que se lesionan El mismo nervio comienzan a automorderse Para poder Así o morder Porque generalmente la gente dice Qué niño más agresivo Pero no Porque tal vez tienen alguna sensibilidad Y entonces por ejemplo La piel le llama la atención Y muchas veces pues muerden a otros niños Pero no porque sean este Porque sean agresivos Entonces por eso es importante Tener como este conocimiento Para no discriminar también Ni etiquetar pues realmente Ahora solo voy a retomar lo que vos decías En relación a la inclusión de la escuela Ahora yo a nivel personal Yo digo si hay niños que necesiten Que no deberían tal vez estar Porque más bien este Por ejemplo cuando son severos Pues realmente Entonces porque la maestra No sabe qué hacer La escuela no tiene las condiciones Porque hay cosas Que sí tienen que tener condiciones Para atenderlo Y no todos los compañeritos También están como preparados Exacto Pero muchas escuelas Ahora Pero ahora muchas escuelas Con todo esto pues De la inclusión también Sí atienden Y yo he visto Yo he atendido también casos así Realmente porque yo solo pues Me encargo de la evaluación Para evaluar niños con autismo Ya para la atención Realmente no Porque ya se requiere De ciertas digamos Este Condiciones realmente Y así es pues Entonces generalmente Remito a ciertos centros Como el Melania Morales Que también ahí atienden Y es público también Este Y no hay ningún costo alguno Ahora por las personas Que también nos están escuchando Y hay otras fundaciones Pues realmente es que Este ayudan a los padres ¿No? A darles orientación Este Y ver también que Cuáles son las rutas ¿No? Para Para seguir después de un diagnóstico Hacia donde pues El niño tiene que Que ir O los padres tienen que ir A buscar este tratamiento En este sentido Muchísimas gracias doctora Les queremos agradecer Por Excelente este tema Y sobre todo lo importante Concientizar Realmente A la población en general Desde El que está en el En el portón de un colegio El que está en el aula de clase Desde el bibliotecario Desde la familia Tío, abuelo Etcétera Para que podamos nosotros Crear una mejor sociedad Y sobre todo un bienestar Para estos niños Que también son una ternura Así es Así es Y verlo como tal realmente O sea No tener como la lástima Ay pobrecito Porque nosotros tenemos ¿No? Si no es un niño Que tiene una condición Y entender Porque muchas veces jugamos Porque a veces ellos Por ejemplo Como soy muy expresivo Comienzan a hacer A gritar Ah Cosas así ¿No? O sea Porque ellos Una forma de De expresar sus emociones Realmente Y yo he visto Muchas veces A personas decir Que deberían de callar Incluso pues tal vez En culto O en misa Yo tengo una amiga Que fue al banco Por necesidad realmente Y fue con su niño Y el niño estaba pequeño Y tuvo una crisis Y solo faltaba Dice Ella se sintió mal Se sintió humillada Porque una señora atrás No sabía ni que era Y comenzó a jugar en el momento Y todo Y ella estaba Hasta casi La golpea Como madre Usted sabe que las madres Son leonas de tiempo completo Doctora En ese sentido Su contacto doctora Por favor Y como aparece En redes sociales Incluyendo Tik Tok Bueno Siempre el triple 8 41 350 Este En el Facebook Como Solar y Psicólogo Igual también en Tik Tok Como Solar y Psicólogo Y este ¿Cuál es? En Instagram Instagram Y le pregunto Yo como Bueno Un gusto De estar acá realmente Gracias doctora Por toda esta información Vamos a finalizar ¡Suscríbete al canal!